Con su simpatía natural, hoy los mismos nos ofrecen sus canciones. Atención, atención, se ruega un gran silencio, por favor. Bien, así está muy bien, levanten el telón. Ahora vamos a ver, la obra que jamás se supe yo. Miren, fíjense bien, que va a salir el sol. Ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, mírenle, 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 va a salir. Na, 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 na. Sale el sol, me veis que el horizonte ya no está sombrío. Sale el sol, sale el sol, siente con su calor Sale el sol, sale el sol, veis como lo inunda todo con su vida Sale el sol, sale el sol, estremos de nuestro amor